Compañeros y familiares del joven deportista, George Elin, evangelista Tejada González, quien fue acribillado a tiros por desconocidos en un hecho ocurrido el pasado fin de semana, en la sección San José de Conuco, municipio de Salcedo, realizaron un encendido de velas la noche del pasado lunes, exigiendo que se haga justicia. Hasta la gente que uno le habla de esa persona, al escuchar la manera que uno lo describe, se siente mal, porque entiende que era una persona increíble. Como pueden ver, no queremos impunidad, queremos que se encuentren los culpables y que paguen. Alguien verdaderamente con muchos valores humanos. Yo pido, pido que cada uno de nosotros se haga eco de esta situación y que pidamos justicia, que todos unidos la podemos conseguir. Es decir, todos unidos somos más y podemos conseguir que se haga justicia. Es duro para mí. Le dije a Ove que venía para acá para apoyar a los muchachos y a él. Pero es duro para mí como familiar de una persona tan pulcra, de mucho trabajo. Es un ejemplo en la sociedad. Lo que esperamos es que las autoridades no se queden de brazos cruzados, que no sea un crimen más, que no den respuesta a la familia y a todo el mundo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.